Ella estaba habitando, como te dije, en una habitación con la madre y ese día habían hecho una suerte de reunión de asado. La relación de ellos venía porque la madre de Irina les lavaba la ropa a esta gente. Generaba un ingreso lavando ropa de terceros para su economía, para proveerse su sustento, entre algunas de las otras cuestiones de actividades que tenía Griselda. Eso le generó una suerte de relación con este grupo de brasileros y el día, aprovechando evidentemente la confianza que se había generado, el día del hecho, estaban compartiendo un asado en la canchita ahí al lado del inquilinato. En un momento Griselda sube a continuar lavando. La hermana menor le estaba cuidando al hijo de Irina, que era un bebé recién nacido. Había nacido en junio de ese año. Tenía seis meses. Meses, claro. En un momento baja la hermana, eso hoy pudimos determinar con la reproducción de la grabación de cámara GESEL de la menor, hermana Irina, que decía, cuando ella bajó y le pregunta al grupo de brasileros dónde estaba la hermana, le dijeron que había ido a un quiosco o a un almacén a comprar mercadería o bebida. Cuando en realidad, Carol Santana, que alquilaba la pieza donde la estaban accediendo salvajemente a Irina, sabía dónde estaba Irina y dónde estaban estos dos brasileros. Y aún así ocultó, es lo que siempre le hemos planteado a la justicia de primera instancia, el encubrimiento de Carol Santana a sabiendas que había una menor siendo víctima y siendo accedida por dos mayores. El ocultamiento de algunas otras cuestiones es de Carol Santana. Eso lo hemos reiterado en diversas oportunidades en escritos y no hemos logrado en ese proceso que la jueza de instrucción 1 advirtiera de las pruebas. Los que sí advirtieron de esas pruebas que nosotros le hicimos ver y resaltar en los escritos fue el Superior Tribunal de Justicia, que en agosto, como te comentaba de nuevo, Daniel, en agosto del 2020 hay una sentencia del Superior Tribunal, la número 70, que le exhorta al Ministerio Público y a las juezas que investiguen el delito. Lo que está previsto en el Código Penal es la de prisión perpetua para este tipo de delitos con las accesorias, costas y tenemos reserva de la acción civil y vamos a solicitar el desglose de esto que le comentaba. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video.